Ella tenía un perro en una no bastante desagradable Que se cagaba en la acera y ladraba las visitas Era más feo que pegar a un padre con un calcetín sudado Él agarnaba el cráneo del chucho con un lacito rosa Le ponía un jerseycito, ven de boca del mismo color Lo llevaba aquella tarde al veterinario porque había estornudado ¡Ay, perdona! ¡Te piso del perro! ¡Ay, perdona! ¡Ay, lo siento! ¡No quería hacerlo! ¡Ay, perdona! ¡Ay, perdona! ¡Bla, bla, 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 bla! Mira viejo que no entiendo lo que dice, ya me está tocando las narices Mira viejo que ya no entiendo nada y ya me están subiendo las arcadas Aparta papá que te empapa la papá, aparta que la papá te va a empapar Aparta papá que te empapa la papá, aparta que la papá te va a empapar Papá! te van pa parla Papau 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 Estaba yo colgado del pecho, estaba cansado, estaba deshecho Mira por donde que entra mi viejo y me dice este sabio consejo Mira viejo que no entiendo lo que dice, ya me está tocando la narice Mira viejo que ya no entiendo nada, ya me están subiendo las arcadas Aparta papá que te empapa la papá, aparta que la papá te va a empapar Aparta papá que te empapa la papá, aparta que la papá te va a empapar Te empapa la papá, aparta que la papá te va a empapar Te tiene que ser la correcta necesidad, vienes a casa, con ningún desesperado Mira viejo que ya no entiendo nada, ya me está tocando la narice Mira viejo que ya no entiendo nada, ya me está tocando la narice Aparta papá que te empapa la papá, aparta que la papá te va a empapar Aparta papá que te empapa la papá, aparta que la papá te va a empapar Te empapa la papá, aparta que la papá te va a empapar Papá, aparta papá, aparta que la papá te va a empapar Papá Ven, que no me quiero ver abajo nunca más Que lo que dices tú no puedes ser verdad Que no es posible que no tengas solución Aunque tus ojos no me digan más que no Que hay un recuerdo que no para de emanar Que hay una idea que no para de mirar Que hay una sangre que no deja de fluir Que hay un deseo que no quiero reprimir Ven, que las paredes no se pueden abrazar Y yo no voy a golpear nada de llorar Que yo por ti no dejaré de respirar Pero la idea no se puede acariciar Que yo por ti no dejaré de sonreír Pero la risa no es lo único que hay Que nunca tuve tantas ganas de vivir Y lo que siento que lo quiero recordar ¡Gracias! ¡Gracias! Ven, que algo muy grande tiene que ocurrir Algo que ahora no se puede imaginar Y aunque seguro que hay un precio que va a pagar ¡Yo no me voy a desistir! No me lo puedo creer Después de un año entero Ando y esperando Mucha alegría con Lorines y Belén Es todo el mundo enborrachas A que vean de la Navidad Es una cosa muy bonita y muy entornecedora Y que a todos nos da la felicidad ¡Viene ya la Navidad! ¡Viene ya la Navidad! ¡No, que cojones, machineros! ¡No, que cojones, machineros! ¡No, que cojones vamos a hacer! Romper las bolitas ¡Quemar el espumillón! ¡Pisar los pereles! ¡Matar al cuñado pesado! Mucha alegría Todo el mundo está contento Todo el mundo sonriendo Todo esa bonidad Y todo el mundo está comprando regalitos Todo el Cristo ¡Eso de esos cuantos llegan a Navidad! ¡Viene ya la Navidad! ¡Viene ya la Navidad! ¡No, que cojones, machineros! 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 Y en el castellano ¡ eye kap而且 elijo te harán! ¡No, que cojones, machineros! A la Navidad res al�e y que lo que ya se pone desee O mas, que cojones, machineros, un lugar Enseguκoo y de las bolsas Pues ya la Navidad Y cada vez también que cojones Toma, dale, dale, vamos todos a comprar Y venga, venga, regalitos y la hostia Compra, compra, muchas cosas que no valen para nada Viene ya Navidad Viene ya Navidad Y que como les le vamos a hacer Hoy me han perdonado la vida Cosa pintoresca, cosa divertida Hoy me han perdonado la vida Como he salido vivo, tu cuento la movida Era un niño vestido de verde Que se creía un cop Era un niño vestido de verde Que se creía un cop Puede usted seguir su camino No importa usted un puñetero con vino Puede usted seguir su camino Que lleva los papeles y no ha bebido vino Deprisa, deprisa, aguántate la risa Y pisa, vámonos de aquí Deprisa, deprisa, aguántate la risa Y pisa, vámonos de aquí Tanto tuve que aguantarme la risa Que al final estallé y me cargué el parabrisas Perdí el control, me comí la mediana Perdí cuatrocientas vueltas de campana Me he reencarnado y me he reconvertido Mi vida por fin, día de sentido Tanto tuve que aguantarme la risa Quije que aguantarse Todas tuve que aguantarme la risa ¡Havonia, humume la risa! ¡Havonia, humume la risa! Todas tuve que aguantarme la risa Todas tuve que aguantarme la risa Primeras, corazón de aquí Tanto tuve que aguantarme la risa Hoy me han perdonado la vida, cosa delicada pero entretenida Hoy me han perdonado la vida, como el saludo vivo tengo toda movida Era un mierda vestido de chandal que se creía Dios Era un mierda vestido de chandal que se creía Dios Dame lo que llevas que soy muy peligroso, no vayas a hacer que me ponga nervioso Dame lo que lleves, cuidado lo que hagas, que tengo el carnet de malo que te cagas Piensa que piensa, le meto o no le meto, quizás nunca pueda contárselo a mis nietos Nunca pensé que en el culo de un idiota tuviera un pie y parte de la bota Tampoco sabía que llevaba una pipa, que cuando duele un tío en la tripa Me he reencarnado y me he reconvertido, mi vida por fin tiene sentido No, idzie, 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 Gracias por ver el video. ¡Vamos allá! ¡Ostia! ¡Ostia! ¡Que me muero! 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 ¡La, la, 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 la! Y si no te mola lo que estoy cantando ¿Para qué cojones lo estás escuchando? ¡Que te folle un pez! ¡Que te folle un burro! ¡Peor aún! ¡Que consigas un burro! ¡Chanquete ha muerto! ¡Chanquete ha muerto! ¡Chanquete, quete, quete, quete! ¡La, la, 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 la! ¡De barco de chanquete! ¡Nos moverán! ¡La, la, 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 la! ¡Ya sé que esta canción es una mierda! ¡La persona que la ha hecho debe ser bastante zarda! Pero mira el dedú en el espejo ¡Lo feo que eres si yo no me quejo! ¡Chanquete ha muerto! ¡Chanquete ha muerto! ¡Chanquete, quete, quete! ¡Y por fin descansados en! Nosotros no somos, nosotros no somos, nosotras no somos La generación de la X, ni la J, ni la H, ni la Q Nosotros somos la basquita, y en invierno con el frío tirita Y en verano del calor nos asamos y salimos por la noche que hace rasquita Nosotros no somos, nosotros no somos, nosotros no somos Lo que tú quieras que seamos, de que nos conoces y tú y yo no nos hablamos En el programa de la hervida, se monta una trifuga de lo más divertida Jóvenes y viejos dejados al pellejo, discutiendo como locos de nada Conversación, a veces idiota, a veces profunda Fornicación, algunos apelo y otros confunda Una canción, un día de sol, un día de lluvia Una mierda en el suelo, gaviotas en el cielo, chanquete bajo tierra Y siempre hay guerra, el alcalde es tonto Echemoslo pronto, es un puto beato, sueño que lo mato Prohibido fumar, cannabis sativa Izquierda y derecha, gastando saliva Películas porno, un pollo en el horno La mili, tu coño, tu vieja, su mollo Una mierda en el suelo, gaviotas en el cielo, chanquete bajo tierra Y siempre hay guerra, el alcalde es tonto Echemoslo pronto, es un puto beato, sueño que lo mato Prohibido fumar, cannabis sativa Vierda y derecha, gastando saliva Películas porno, un pollo en el horno La mili, tu coño, tu vieja, su mollo Que de entre los poños pertenece A la generación 2713 Nosotros no somos, nosotras no somos, nosotras no somos Los personajes de tu cuento Y somos fotocopias que vuelan con tu viento Los políticos huelen a corrupto Pero no huelen peor que a chorizo de inmercado Si no me dan trabajo, me importa un carajo Me haré vendedor de ajos Sigue gruñendo, sigue ladrando, sigue rebuznando Inventor de etiquetas Pilla una medalla que la Inca es una teta Que yo me lustraré los cojones Con ese uniforme que tú me propones Méteme un dedo por el culo y lánzate al espacio ¡Dio Mulo! 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 Había una vez un cerebro chiquitito Había una vez un cerebro chiquitito Que no sabía que no servía Que no podía ni sumar Pasaron un, dos, tres, quince, veinte y treinta años Pasaron un, dos, tres, quince, veinte y treinta años Yo soy el pobre dueño de aquellos sesos Ni siquiera, ni siquiera lo intento Pero eh, soy hipo dos mil He encejado grado a plano Lo he intentado pero no hay modo No me entero ni del nodo ¿Dónde iríamos a parar? Si nos diera a todos por pensar ¿A quién iban a contratar? En los puestos de responsabilidad ¡Dio Mulo! ¡Dio Mulo! ¡Dio Mulo! Nú Dio Mulo! No me entero y le corpão y fue conido por más gusanos y estaba y estaba sin usar. He empezado grama plano, lo he intentado pero no hay modo, no me entero ni del todo. ¿Dónde iríamos a parar si nos diera a todos por pensar a quién iban a contratar para cobrar por aborrear? Cuando era pequeñito iba en mi taca-taca, lo primero que aprendí fue ataca-ataca. Aprendí a caminar y me dieron una estaca, recuerdo que aquel año maté cuarenta vacas y no eran vacas placas, y no eran vacas placas. La primera comunión yo la hice con resaca, con un parche del ojo y ron en la petaca. Luego de mayor siempre daba la matraca, a mi madre le saqué los ojos con la faca. La faca, la faca, la faca. La faca, la faca, la faca. Y luego me casé con una mujer maníaca, que rebaña con pan en el váter la caca. La caca, la caca, la caca. La caca, la caca, la caca, la caca. Nos pasábamos el día, me te saca, me te saca. Y luego por la noche yo curraba de machaca. Machaca, machaca, 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 machaca. Todo mi cuerpo me dice que ha llegado el momento Todo este tiempo permitiendo que venciera el miedo Soy tu ángel de la guarda Por tu bien no lo harás Todo el tiempo ha sido curado No te hagas ahora la cura No te hagas ahora la cura Yo siempre hice Lo que tú me decías que hiciera Ahora es mi turno Por fin terminó la espera Nadie quiere tu placer Solo piensa en joder Ven entrarme y echar a correr Ven entrarme y echar a correr Ven entrarme y echar a correr Yo te mando al cielo Quiero rodearme de gente Nunca fui tan cuerda Nunca tan demente No quiero uno No quiero quince veinte Quiero ver a todos en mi vientre Y tu ángelito de la guarda ¿Qué es lo que guardabas? Si cuando vas me divierto es cuando estoy sin bragas Se abre la veda Viva mi agujero ¿Quién quiere ser el primero? No me ofrezcas nada de dinero No me ofrezcas nada de dinero No te has dado cuenta ¡Os quiero! Ángelito de mi vida Ya estás en el cielo Mira como uso mi derecho Estar en celo Si tengo que huir de la gente No cuentes conmigo No tiene aliciente Ahora para mí Ya no hay nada prohibido No quiero perderte Lo más divertido Hay una chica hermida Que trepa, trepa Ya casi está subida A nuestra chepa Pretende vaciarnos Los lacrimales A base de contarnos Todos los males Con sonrisa de carnero Va llenando el monedero Pero a nadie se le escapa Que es un buitre carroñero Pregunta a su invitado Pregunta a su invitado Con tono amable ¿Qué tal tu tetraplegia? Incurable Luego pregunta a otro Por su accidente Cuanta más sangre haya Más aliciente El mal gusto está de moda Los sensibles que se jodan Pasaréis a los anales Como enfermos terminales No sé si es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mierdes, mierdes, mierdes Mierdes, mierdes, mierdes No podía ni pensar, se me iba la pelota ¿La botella dónde está? No quedaba ni una gota Sentí vergüenza de estar desnudo, como la nieva Pero ahora Adán estaba solo, Adán, que mal lo llevas Ella dueña de sí misma, libre como una gaviota Y yo en cambio allí tirado, a punto de echar la bota Me tomé catorce baliú, me soñé con mi derrota Desnuda sobre mi tumba, ella bailaba la jota Y yo me sentía como la más vulgar que el roño Ella no volvió jamás, su recuerdo aún me azota El teléfono aún no suena, la esperanza ya está rota Rota, 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 rota Todavía tengo sueños, el cuerpo se me haga rota Lo recuerdo claramente, madre mía, como trota Rota, 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 hey, hey Rota, 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 hey Porra mi cuenta nueva, muchacho Que de nuevo te hace falta la vena viril Si no puedes remediarlo, por lo menos, clípalo ¡Gracias! Niño, ponte a estudiar Sube para casa ahora mismo a merendar Niño, que no te vea más Tocándote el pito, que eso está muy mal Niño, ponte a trabajar Que esto de la crisis está todo muy mal Niño, que no te vea más Con los cigarritos de esos de liar Compra el periódico, baja por el pan Tra la zapatilla, dame de fumar Hazte la comida, deja de jugar Niña que te voy a dar Y ya he descubierto Cómo escapar Con el boom bray, boom bray, boom bray Puedo olvidar Todo se estuvo Todo da igual Cuando el boom bray, boom bray, boom bray, boom bray Vuelve a sonar Niño, algo va mal Está muy delgado Está muy delgado y eso no es normal Niño, ¿qué te pasa a ti? Por la mañana no paras de dormir Tienes mala cara Tienes mala cara, está de mal humor Caminas enturbado, con cara de dolor Ya nunca juegas con el ordenador Vives en tu habitación Todo es mentira Deja de hablar Con el boom bray, boom bray, boom bray, boom bray Vuelvo olvidar No me tortures Quiero escapar Pero el boom bray, boom bray, boom bray No me deja pensar BOM BRAY Mira, mira, que va tícer, boom bray, boom bray Larga, temprano, volverás Mira, mira, que va tícer, boom bray, boom bray Larga, temprano, volverás No me provoques No quiero más Como el boom bray, boom bray, boom bray, boom bray Voy pa'l mar Fallan las fuerzas Vuelvo a jugar y el cumbra, cumbra, cumbra se convierte en mi hogar Catequista parroquial, rompe tu bloqueo mental Catequista parroquial, sal del estado fetal Catequistas intentan con señar a los niños como caer y partirse a los niños Me necesito escogerlos ahora que son pequeños y hacerles vivir en un punto de sueños Serán como tú unos pobres ingenuos Catequista parroquial, conmigo lo hiciste fatal Tu intención era buena pero yo me quedé subnormal Y entonces pasé años y años sin distinguir la verdad del engaño Y luego quise salir del rebaño y vi que lo bueno también hace daño Y no es por ti si todavía me apaño Sigue tu camino que ya seguiré el mío Y ya nos contaremos lo bien que nos ha ido Y ahí la penitencia si te... Catequista parroquial, hay que cambiar el percal Un hombre que no piensa es lo mismo que un animal Si estamos saliendo del siglo XX y pensamos lo mismo que en el XIX Volveremos a usar el crucifijo para espantar a nuestros hijos Aún está por ver si seremos tan pijos ¡Qué bonita fue tu fiesta! No tenías por qué echarme Y no dejes de avisarme Cuando montes otra vez más Había muchos invitados Conocí a Pedro y a Miguel A Olga, a Luisa y a Begoña A Carlos, a Bea y a Javier Antonio, a Felipe y a Carola A Úrsula, a Pedro y a Israel Y luego todos sonrieron Y luego a todos olvidé Y todos hablaban a voces Y todos hablaban por hablar Y nadie decía nada nuevo Pero todos se reían sin parar Y luego sacaron la guitarra Y toquete algo, Juan Y yo me toqué los cojones Y no me molestaron más ¡Qué bonita fue tu fiesta! No tenías por qué echarme Y no dejes de avisarme Cuando montes otra vez más Había whisky de garrafa Y yo no paraba de beber Un gran pelo de patatas Y di buena cuenta de él Y vengo a decir que si me aburro Y vengo a repetirte que no Por eso solté aquel eructo ¡Qué mejor demostración! Y luego tu mejor amiga Quería sacarme a bailar Y yo contesté amablemente ¡Te quiero, déjame en paz! Y tanto me daba la brasa Que tuve que aceptar Y tanto pude pisarla Que acabó en el hospital ¡Qué bonita fue tu fiesta! No tenías por qué echarme Y no dejes de avisarme Cuando montes otra vez más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!